Que me voy a fijar si estoy en Vipo y ya les voy a contar de qué trata toda la historia. Dejen que me fijo. Turrona, pa' robarte besos, turrona. A ver si te lo envío así. Hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento qué trata y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de yo porque yo no puedo mostrarlas acá por temas de copyright. Sabiendo de eso, comenzó con la parte 1. Graciela está asqueada, ya sabe una palabra, con su casero Don Gil. Y lo rechaza. Les cuento de qué trata. Graciela circula por la vecindad en la noche. Y Don Gil, el que es el que se encarga de cobrar la renta de la vecindad, bueno, aprovecha para decirle a Graciela, mira, si tú estás conmigo, yo las dejo a ti y a tu madre un mes más, tipo, en la vecindad. Así que obviamente Graciela enfurece por eso. Don Gil se quiere aprovechar de que la madre Graciela no tiene para pagar el alquiler. Pero Betsy es una amiga de Don Gil. De igual manera está grabando todo. Por todo esto que pasó, va Graciela y se lo cuenta a la madre. Cuando la madre se entera, van y hacen la denuncia. Pero al parecer no dan mucha pelo, pero después se va a meter otra agente que sí va a llevar el caso. Después de esto, Graciela vuelve al dicho. Y está con Tomás y ahí le van a dar consejos sobre cómo manejar un poco la situación. Después Don Gil va a ir a cobrarle la renta a la madre Graciela. Y la madre Graciela le dice a Don Gil que no se le vuelva a acercar a la hija. Mientras tanto, Graciela está yendo con un licenciado porque, bueno, quiere desenmascarar a Don Gil. Quieren saber en qué termina todo esto. Véanse la parte 2. Se los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 2 de este capítulo de cómo hizo el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte. Y si les gusta, lo ven con las imágenes en el canal de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por copyright. Comencemos en la parte 2. Graciela y su mamá terminan desalojadas en la calle. Les cuento. Don Gil desaloja a Graciela y a la madre. Betsy vuelve a grabarlo todo. Así que, bueno, después de todo esto, una agente de la policía le aclara a Don Gil. O sea, va a la casa y le dice que tiene una orden de alejamiento con Graciela. Si se le acerca, caerá en la cárcel. Así que ahora Don Gil tiene prohibido hacer cárceles. Después hay un chico nuevo que se llama José que aparece en el dicho y le cuenta a Don Tomás que él, a parecer la madre, estaba enferma. Le contó de que, al parecer, Don Gil se habría cambiado el nombre. Le robó las vecindades a José y a la madre. Pero en realidad son de José. Lo que no sabe la madre de Graciela, que es la que Don Gil está echando a la calle, es que ella es hermana de José y no lo sabe. Por tanto, es dueña de la vecindad y Don Gil está haciendo cosas ilegales. Cobrando rentas y subiendo los precios a cada rato, haciendo lo que quiere. Y encima resulta que ni siquiera es de él. Hay mucha corrupción ahí. Quién sabe en qué termina todo esto. Veanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video.